Yo tengo una novia linda Aunque no lo creas sin ella muero Te espertea yo si la quiero Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero Aunque espertea sin ella muero Aunque no lo creas sin ella muero Aunque espertea yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro un zancón Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro un zancón La muchacha me sacaba Borracito por el ron 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 Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer, la hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Hoy nomás, bien, es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito, por ti Si la tos me sigue, mamita Yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita Tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petri con Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Soltero, así me quedaré yo Soltero, así me quedaré yo Soltero, así me quedaré yo Tengo una novia bonita Muchos no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchos no lo van a creer Me llamo María Dolores Ay, que rostura de mujer Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Entre yo, entre mis brazos Y le demuestro mi amor Miro su hija, boquita La beso con gran pasión Tengo una novia bonita Muchos no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchos no lo van a creer Me llamo María Dolores Ay, que rostura de mujer Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Este chulo entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su hija, boquita La beso con gran pasión Y esta es la sabrosura De Costa Brava de Veracruz ¡Huepa! ¡Aquí te lo arroces! ¡Aquí te lo arroces! Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Este chulo entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su hija, boquita La beso con gran pasión Tengo una novia bonita Muchos no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchos no lo van a creer Me llaman María Dolores Hay que hermosura de mujer Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer ¡Huepa! Y arriba las niñas Azoradas Y eso va para que gocen Toda mi gente bonita de llave La Unión Americana ¡Huepa! 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 Pélame, 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 pélame el coco Yo no lo quiero socato, yo lo quiero de cuchara Yo quiero un poquito tierno que me sirva como miagra Pélame, pélame, pélame el coco Me gusta el agua del coco, bien fría y con hierba buena Con un toque de limón y también mucha ginebra Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Poquito con ginebra, poquito con limón Poquito con ginebra, bien frío y con limón Poquito con ginebra y un poquito de ron Poquito con ginebra, poquito con limón Poquito con ginebra, poquito con ginebra, poquito con limón Venganse ya que el negrito ya llegó Venganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis ¡Buenas! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Claro, y así la baila mi cuñado Chucho Chucho, Chucho, Chucho ¡Ey! Al ritmo de la guitarra de Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño y su acordeón Ey, 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 ey ¡Buenas! ¡Buenas! Subtitulado por Jnkoil Rociéndose voy a pescar a la orilla de la mar Rociéndose voy a pescar a la orilla de la mar Se encontró una tintorera, dijo me voy a alivianar Se encontró una tintorera, dijo me voy a alivianar Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel La mitad vendió por kilo, la otra por menure La mitad vendió por kilo, la otra por menure Y esa melodía, recordando a Rosemes y Correra Allá en Chacagua Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel La mitad vendió por kilo, la otra por menure La mitad vendió por kilo, la otra por menure Como decía Jesús Oye Rosendo Esto no se viene por kilo, hombre Están perdiendo el negocio Tú sabes que eso está barato Hola amigo de Zapotalito, hombre Y para toda la gente bonita, vea de Pinotepa Nacional ¿Cómo dice compadre? 5 por 5, 25 3 por 8, 24 Y los 3 pesos que quieran compadre ¡Los chavos del mercado! ¡Los chavos del mercado! Toma 2, 25 Y los scoreos del mercado Si mueres del mercado ¿Qué? Queda aquelino Ángel Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel La mitad vendió por kilo, la otra por menure La mitad vendió por kilo, la otra por menure Si me da, pero anda La tristeza que a mí me agobia Es que me hayas engañado La tristeza que a mí me agobia Es que me hayas engañado ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón Música Música ¿Y ellos qué de son? El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Música 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 Por eso le canto yo Música Yo le canto esta canción Música Que lleva mi corazón Música Yo le canto esta canción Música Música Que lleva mi corazón Música Teresa Te llevo en mi corazón Teresa Yo te canto esta canción Teresa Te llevo en mi corazón Teresa Yo te canto esta canción Música 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 Yo te he hecho Música 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 Teresa Mi muñequita Música Con ella me de casa Música Teresa Mi muñequita Música Con ella me de casa Música Música Porque tiene una boquita Música Música Que es la que me hace soñar Música Música Porque tiene una boquita Música Música Que es la que me hace soñar Música Música Teresa Te llevo en mi corazón Teresa Teresa Yo te canto esta canción Teresa Te llevo en mi corazón Teresa Yo te canto esta canción Música Música No te aguites, no te aguites Mira, échate un traguito hombre Agarra la onda Y ponte a gozar Música 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 Así Bonito, bonito, así Música 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 Que sabroso traguito Ya estoy entrando en calor Música Andale, andale Música Y ahora entramos al ambiente Música 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 ¿Cómo te sientes ahora, eh? Ya sea, falta un piquetito Andale, andale Muévete, muévete Música Porque ahora te vamos a presentar Al único burro Que le pega los cueros Música Y ahora viene un pajarito Que toca bonito Los tamborcitos Música Y después por ahí nos acompaña El único perro Que no lava Pero le rasca el tallador Música Música Bueno Y llega a René Chato el caballo Ese soy yo Con su bajo Que ya le hizo callo Música Y ahora con su guitarra Les presentamos Al chato más chato Naristote lesonaris Hoy es Superman Con un tragic 합니다 Con un traguito vamos a brillar Con un traguito nos vamos a linda Con un traguito vamos A bunlar Vamos a gozar Vamos todos Todos a bailar Con un traguito vamos a brindar, con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar, vamos a gozar, vamos todos a bailar Bueno se nos estaba pasando, presentarles a ustedes al señor que toca tanto negras como blancas La papa, la papa, quiere la papa Toquen un paseo vayanato, y que salgan todos a bailar Toquen un paseo vayanato, y que salgan todos a bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos, y que los muchachos no se queden sin bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos, y que los muchachos no se queden sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo, que no estoy tan feo para quedarme sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo, que no estoy tan feo para quedarme sin bailar Báilame cumbia Jimmy Oye la alegría de la cordillona Toquen un paseo vayanato, y que salgan todos a bailar Toquen un paseo vayanato, y que salgan todos a bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos, y que los muchachos no se queden sin bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos, y que los muchachos no se queden sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo, que no estoy tan feo para quedarme sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo, que no estoy tan feo para quedarme sin bailar Toquen un paseo, que no estoy tan feo para quedarme sin bailar Con ese pasito Música Música Carapaz Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le dio un besito Que cuando se hace de noche se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos encima Pa' dar el chile completo, nos sigue hasta la cocina No más simpatizas nada, escúchame bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas por hablador y latoso Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le dio un besito Que cuando se hace de noche se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos encima Pa' dar el chile completo, nos sigue hasta la cocina No más simpatizas nada, escúchame bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas por hablador y latoso Perico Comadero Perico Comadero Perico Comadero Perico Comadero Perico Comadero ¿Qué les parece? Esto se llama el tongo, tongo, tongo Niallito, dice así Atención Irme Jajajajajajajaja ¡Tara! Jeje Hoy no más Vaya que lío ¡No! Jeje Dwee, 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 dwee Ve, ñillos, de bo, rimo, un rimo, un rimo, te diamos y sabrojito De la iglesia, nein, me cerquitín, y pegajito Vamos a bailar el lobicaito Ve, ñamos, bailemos, de bo, rimo, un rimo, esa tosú, es Tango, 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 tango ñaíto, tango ñaíto Y lo bailo en la calle, lo bailo en el conche Porto puerto que en el baile, lo bailo en la escuela Tango, 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 tango ñaíto, tango ñaíto Tango, tango, tango ñaíto Tengo un ñajito, tengo un ñajito Dios mío de mi vida, cuánta alegría esta noche Que babayas, wey Beñamos, bailamos, nemo ritmo Un río pegado y sabrosito Se baila muy cerquita y pegadito Vamos a bailar lo becadito Beñamos, bailamos, nemo ritmo Un río que sabroso es Tengo, tengo, tengo un ñajito Tengo un ñajito, tengo un ñajito Tengo, tengo, tengo un ñajito Tengo un ñajito, tengo un ñajito Y lo baila en la calle Tengo un ñajito Lo baila en el conche Tengo un ñajito Tengo un ñajito Lo baila en la escuela Tengo un ñajito Tengo, tengo, tengo un ñajito Tengo un ñajito Tengo un ñajito Tengo, tengo, tengo Tengo un ñajito 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 Lo va a bailar en la calle, lo va a bailar en el conche Por un tubito que en el baile, lo bailo en toda parte de veras Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Y lo va a bailar en la playa, cuando estren los camiones Tongo ñaíto, oyendo mi radio Tongo ñaíto, yendo el estereo Tongo ñaíto, tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Eso sí señor, mire nomás que piso Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, si Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, si Ay, porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, si, si Caminando y me ando, si, si Y yo me voy Caminando Y yo me ando, me ando Y esto se va Para que no bailen allá en Temazcar o Ajaca María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue empieza a rebolear El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Cuando suena el merengue Cuando suena el merengue el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merengue el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar María Teresa baila merengue a pan pichao También baila guaracha zapatos zurrulao María Teresa baila merengue a pan pichao También baila guaracha zapatos zurrulao El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Y esto va allá para la Unión Americana Para que lo goce, Eddie Candelario vaya viejo Esto va a quanlairé de Montaga El negrito Vicente es bueno pa' al señor Alt twenty six qu 데ization y cost ooh I want strong ibupu Me compadre Clemente es bueno pa' gozar Compadre efficacio en un club de Classroom Enoque una rata damond Unwen nuts Calumas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Octavio Vázquez, el abuelo, en Atlanta, Georgia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 Tóqueme el dolor, muchachos, que tengo un dolor Tóqueme el dolor, muchachos, que tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me mejoras dos, me mejoras dos 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 Ay, ay, quiero mi coco Ay, mamita Y las dos me siguen, mamita, yo no sé qué hacer Y las dos me siguen, mamita, yo no sé qué hacer Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me mejoras dos, me mejoras dos Me pegó las dos, me pegó las dos Me pegó las dos, me pegó las dos Me pegó las dos, me pegó las dos Otra, sigue, sigue Y así se hace la fiesta paisano Con todo, con todo, móvime y comparte Yo tengo una novia linda, quien me dice que es la fea Sus ojos que maravillan, parecen María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero, aunque no creas Sin ella muera, aunque no creas Sin ella muera, aunque esté fea Yo así la quiero Su tierra me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír Pero a mí por quien la quiera, con ella yo soy feliz Yo así la quiero, aunque esté fea Sin ella muera, aunque no, aunque no creas Sin ella muera, aunque esté fea Yo así la quiero Yo tengo una novia linda, quien me dice que es la fea Sus ojos que maravillan, parecen María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero, aunque esté fea Sin ella muera, aunque no creas Sin ella muera, aunque esté fea Yo así la quiero Estás escuchando a DJ Ilegal ¡Gósela! ¡Juante Torres! ¡No! Él es Oscar Y sus teclados, así Y su nombre, son musical Para el mundo entero ¡Y échale, mijo! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Suave, suave, suave! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! Y así, compadre ¡Suele, súbele, súbele! ¡Yu, chu, 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 chu! Este recado yo te lo mandé Son letras escritas de mi pensamiento Este recado yo te lo mandé Son letras escritas de mi pensamiento Para que sepas que si te amo yo Con todas las fuerzas de mi corazón Para que sepas que si te amo yo Con todas las fuerzas de mi corazón Cuber tú bien sabes que yo te amo mucho Y toda la confianza yo la tengo en ti Cuber tú bien sabes que yo te amo mucho Y toda la confianza yo la tengo en ti ¡Uy! 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 ¡Ay, yo! Este recado yo te lo mandé Son letras escritas de mi pensamiento Este recado yo te lo mandé Son letras escritas de mi pensamiento Para que sepas que si te amo yo Con todas las fuerzas de mi corazón Para que sepas que si te amo yo Con todas las fuerzas de mi corazón Cuber tú bien sabes que yo te amo mucho Y toda la confianza yo la tengo en ti Cuber tú bien sabes que yo te amo mucho Y toda la confianza yo la tengo en ti ¡Uy! 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 Música Música Hoy estoy paisano del alma cuando vayas a las velas Come mucho chitadigo y ensalada de camarón Por si algo se te ofrece No te falle el corazón Y como lo baila el paisano Como lo baila el paisano El paisano lo baila así, 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 así El paisano lo baila así, 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 así El paisano lo baila así, 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 así El paisano lo baila así, 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 así Música Óyeme mi buen paisano, contigo he querido hablar Si tienes mujer bonita, hay que saberla cuidar Porque si tu no la cuidas Hasta el chicle te vas a tragar Y como lo baila el paisano 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 El paisano lo baila así, 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 así El paisano lo baila así, 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 así El paisano lo baila así, 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 así El paisano lo baila así, 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 así Si quieres mujer hermosa, vete al mismo a buscar Aunque algunas son celosas, pero te pueden amar No más tú no las traiciones, porque te pueden madrear Y como lo baila el paisano, como lo baila el paisano El paisano lo baila así, 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 así El paisano lo baila así, 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 así El paisano lo baila así, 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 así Sale, sale, sale calor, sale calor Y todo mundo los pañalos arriba, los pañalos arriba mi gente Pañalos arriba, los pañalos arriba mi gente Y haciendo el ambiente, porque llegó Jimmy a bailar Saludos Y nos vamos a las berlas a mi tierra Contigo paisana, yo quiero bailar Contigo paisana, yo quiero gozar Contigo paisana, yo quiero bailar Contigo paisana, yo quiero gozar Y zapateale, zapateale Contigo paisana, yo quiero bailar Un banchero de los tuxtlas Un banchero de los tuxtlas Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Me buscas con insistencia Que poca en verdad no tienes Primero te vas con otro Ahora no sé a lo que vienes Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Perdiste hasta la vergüenza Te volviste descarada Por el que un día me dejaste Ya te mando a la fregada Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Oye, que poca, que poca Que poca, que poca Que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Perdiste hasta la vergüenza Te volviste descarada Por el que un día me dejaste Ya te mando a la fregada Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Dice Y llegó el sabor Ja, ja, ja Que poca, que poca, que poca Que poca, que poca Que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Tan bonita que te mira, con tus botas y esos jeans Con tu camisa rayada y ese cinto color gris Tan bonita que te mira, con ese sombrero gris Con el pelo recogido, pronto dime ya que sí Tan bonita que te mira, cuando te veo pasar Vestidita con trigo estar, como me hace suspirar Tan bonita que te mira, con tus botas y esos jeans Con tu camisa rayada y ese cinto color gris Tan bonita que te mira, cuando te veo pasar Vestidita con trigo estar, como me hace suspirar Tan bonita que te mira, con tus botas y esos jeans Con tu camisa rayada y ese cinto color gris Nos vamos al rodeo Tan bonita que te mira, con tus botas y esos jeans Tan bonita que te mira, con tus botas y esos jeans Tan bonita que te mira, con tus botas y esos jeans Tan bonita que te mira, con tus botas y esos jeans Tan bonita que te mira, con tus botas y esos jeans Tan bonita que te mira, con tus botas y esos jeans Tan bonita que te mira, con tus botas y esos jeans Tan bonita que te mira, con tus botas y esos jeans Tan bonita que te mira, con tus botas y esos jeans Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video